Música Hey hola que tal gente de youtube como estamos Pues seguimos con la segunda parte Y hoy nos tenemos que salir a la calle A buscar mas seguidores Para nuestro cun Cunstagram se llama Chicos avisenme si vi alguna señal De scrambles por ahi la prioridad Del asunto es super estrella Dice los estudiantes de los sacaldes Dicen que esta muy ocupada como para Preocuparse por un gato Lo siento con Obten seguidores haciendo que la gente se tome selfies Contigo perfecto a ver señora Venga usted abuelita Música Para pedirle una selfie a alguien Acércate a la persona y presione R1 Oh una selfie He escuchado sobre eso Claro que si abuelita R1 Toma A ver No si No seguidor Yey Oh maravilloso Los veremos en Cunstagram Ok Gracias A quien pute le voy a hablar por teléfono Ok La señora Farnacle Ahora te sigue Son las personas que poseen En tu selfie te seguirán Ok perfecto A quien puta sigo la señora Farnacle Ok perfecto Influencer nivel 1 Tu que pedo puto Necesitarás mas seguidores Para tomarte una selfie conmigo Ah achis 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 We tu pinche madre Y tu perro Me tomaré una selfie contigo Cuando tengas mas seguidores De acuerdo Ah pues chingasate Hey señor Hey No no hay nadie Me cerro la puerta Este hijo de puta Oh el rey está de vuelta La cara La cara La cara Si Seleccionar filtro Así nada mas Compadre Que No volvió la foto Dice No voy a regresar Las perfecciones De su teléfono Oráculo Tienen muchas cosas Útiles de superhéroe Hey señor Me puedo tomar una selfie Con usted Oye ¿Puedes ayudarme con esto? Está atorado Oye Lograste abrirlo Eres grandioso Pequeño superhéroe Tómate una foto conmigo Perro Una selfie Claro niño Hagámoslo A huevo Esa es mi copa Mi copa el cartero We Cuidado cabrón No me toques Hijo de puta Mi carita Mi carita A huevo cartero Bienvenido Ok Genial ¿Tú? ¿Te puedes tomar una foto? Ok Perro Más te vale A ver Mi pinche carita De A huevo Mati es un nuevo seguidor Anda Madre Andamos Andamos Con todos A huevo A huevo A huevo A huevo No Es aquí Inventario ¿Qué tengo para superhéroes? Tortas Kun Restaurante Que termine Me saludo Ok Esta madre Contraseña Ok Perfecto Todo lo que tengo Son Tengo Tornillos Componentes básicos Y pendeja y media Ok Perfecto Trajes We A ver Ya tengo algo en la cabeza Uh Ah Pero Es exclusivo De Ok No 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 Porque no tengo Este ¿Cómo se llama? No tengo Ok Ahí está Dice La hoja de personaje Registra tu progreso A lo largo De tu aventura Como superhéroe A huevo Gana títulos Para llenar Tu hoja de personaje Obtendrás XP Y el Kun Y el Kun dejará Una recompensa En el cajón De juguetes De tu habitación Perfecto Ok Entonces Logro que cuatro personas Se tomen una selfie Contigo en Constagran Ok Perfecto Resuelve Veinte acertijos Ok Ok Perfecto Entonces Deja a ver Si hay alguien más Que se quiera tomar una foto Conmigo Parece que has llegado Al límite De nuestro universo conocido Más allá Se encuentran los límites Del tiempo Y espacio Ok Ok pues Me voy a la chingada De aquí pues Eh ¿Hay alguien aquí? Ok Encontramos un montón De cosas Yo pensé que no se podía Me bajo de aquí Que nos hace falta Una persona Para que Tomen we Ok Puedo entrar A los garajes Perfecto A ver si este puto Ya se quiere tomar La selfie conmigo Bueno Supongo que tenemos Suficientes seguidores En común Ok Perfecto cabrón A ver Vamos a tomarnos Ok Estoy imputado Porque no quiso Al principio Kevin Stolli Es nuestro nuevo amigo En Constagran A huevo Bien oráculo Estás ganando seguidores Bastante rápido Sigue así Sigo teniendo dificultades Para contactar Algunos de los con amigos Ve a ver Que está pasando Ok Presiona Para abrir tu teléfono Ok Usa Ta 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 Ok Vamos a abrir El mapa A la madre Dice Habla con Super Kray En casa de Kray Y donde es Ok Es aquí Voy a abrir Unete con Kray En su casa Perfecto Ahí está Ya lo active L1 Para ver Misiones Disponibles Ok Oye El otro Wey Donde está Mmm Este wey Soy yo Lo voy con Kyle Primero A ver Que pedo Perfecto Vámonos 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 Ok Ya terminé Ok Oh Mira Ok Rullónete con Kyle En su casa Perfecto Mira puedo abrir el mapa La casa de ese wey Está a Cuatro casas Perfecto Vámonos Al infinito Y más allá Fuck you puto Wey Te puedes tomar una foto conmigo Creo que eres lo bastante popular Para tomarnos A huevo Ya tengo otro nuevo amigo Que cara pongo Uh De dormido A huevo Johnny es nuestro amigo Bienvenido Puto Somos amigos Supongo Huevo Influencer nivel 2 Ey putito ¿Te puedes tomar una foto? A este vale Perro Que cara pongo Ok Muerdiéndome el labio Andre Es nuestro amigo Uh Nos fuimos a tomar fotos Con cuanto cabrón Nos fuimos Ok Y aquí como putas Llego ahí arriba Ok No hay nada Que me pueda robar aquí Ahí hay algo Pero no sé Cómo Cómo lo pueda agarrar Si alguien sabe Me puede Uy 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 Si alguien sabe Que me diga por fuera En la cajita de comentarios ¿Quién haría algo así? Es tan malo No hay señal de escambos En los parques Ey señor ¿Se puede tomar una foto? Oye niño ¿Sabes de qué se trata esto? Alguien está rayando el auto De mi esposa de noche No pues no sé Pasa todas las noches Creí que era uno de ustedes Malditos niños Pero bueno Van a ver Ok señor No se preocupe Quienquiera que esté rayando el auto También está dejando notas Tengo miedo De que sea un amante Resentido ¿What? ¿Un amante? No me olvidarás tan fácil Creí que había algo Entre nosotros Les contaré a todos De ti puta Escucha Estoy cansado De tener que pulir Esa mierda Si puedes atrapar A la persona Que está rayando El auto de mi esposa Esta noche Te seguiré en Ah hijo de la verga Ah hijo de la verga Ah hijo de la verga Pero bueno Ahorita Creo que quiere la casa Este wey El mapa se abrió así No se abre el piso Mapa 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 Ah wey Estoy aquí A verme la puerta Puta Vamos a robar Todo lo que me encuentre ¿Qué onda wey? ¿Tú quién diablos eres? ¿En serio? ¿Enviaste un novato A ayudarme? Eres un imbécil Lo siento niño Pero mi problema Es demasiado para un novato ¿What? Hace unos días Hubo una anomalía En el universo Apareció otra versión Soy una verga wey Como putas No compadre Dice Reúnete con Karen En su casa Ya lo hicimos Ve a la habitación De Kyle Yo voy a partirle Su madre No te preocupes ¿Dónde está Tu pinche habitación? Es aquí El cometo humano De otro universo Está detrás De esta puerta No puedo luchar Con él Por razones obvias Esa mierda De la paradoja Del universo paralelo Así que tú Te encargarás de él Tienes que darle Una paliza Para que regrese A su universo En la costa este ¿Estás listo? Bien Acábalo ¿Dónde está El zoom? Ah hola Kyle Regrese The Humankind 2 Bro ¿Qué es lo mismo? ¿Vino a jugar con nosotros? Muy bien Yo de otro universo Es hora de que vuelvas A tu universo Pero que dices Kyle Somos un equipo ¿Recuerdas? No soy de otro universo Somos como super mejores amigos Como ves Él es el que está Desuciando el buen nombre Del cometa humano Lo enviaron para destruirme Y debilitar mis poderes No, no Vine a pasar dos semanas Con mi primo Y jugar a los superhéroes Luego me preguntó ¿Qué superhéroe quería ser? Y le dije que quería ser El cometa humano Pero me dijo Que él era el cometa humano Y le dije ¿Por qué no lo podemos ser los dos? Entonces hablé con la tía Chila Y le dije que quería Que los dos fuéramos El cometa humano Y ella le dijo Que hiciera lo que yo dijera Porque soy el invitado ¿Recuerdas? Lo siento yo De otro universo Pero es hora de que aprendas Que jugar a los superhéroes Puede ser muy doloroso Nuevo Debes destruir A mi alter ego Cielos Vamos a pelear Vamos a partir su madre Así es como se hace Bueno, está bien Lo que sea para que mi primo Y yo seamos más parecidos Prepárate debilucho Un pendejo Ahorita vas a ver Dice Comenzar Dice Derrota al cometa humano Alterno Comenzar combate Casi nunca practico pelear Esto es sin contacto ¿No? Contacto total No es práctica Ah, me temo que no va a ser posible No traje mis guantes No te preocupes Nada de eso Ve para el nuevo Primo Kyle Podemos derrotarlos Y unimos nuestras fuerzas Sí, quisiera Pero las reglas De los universos paralelos Dicen que no puedo Toma, güey Vaya, este juego ofrece muchas opciones ¿Verdad? Esto no fue muy duro ¿Cierto? Ok, perfecto No quiero causar un daño permanente Entonces Déjame le aviento un punch Ay, chicos Tiempo afuera Siento vértigo Ay, Dios ¿Qué te pasa? Ah, la cagué ¿Por qué no puedo hacer los poderes a tiempo? Bien, el líquido del oído interno se siente estable Ese último golpe no cuenta No, este va mareado ¿Cómo no va a contar? Más 42 ¿What? Típica de universo paralelo Y no puse mi poder Un momento Necesito tiempo afuera Para usar mi inhalador Vamos a Puta madre Lo volví a fallar, señores ¿Por qué? Hijo de puta Primo, caro Pedí tiempo afuera Y no me escuchó ¿Sabes qué me hace? Me empeora cuando me esfuerzo Cállate Sí, creo que esto sería más justo Si tuviera un escudo Algún tipo de escudo Como este rollo de la tora Que también tiene un gran valor sentimental El cometa humano es un extraterrestre No tiene nada de judío Y no puedes inventar poderes En el medio de la batalla Estos güeyes No lo estoy inventando Pártale a su madre Dice, el primo caro son protección Lo cual le indica por la barra azul Sobre su salud Protección absorbe todo el daño Hasta que se termina Chingada madre Ok Esperen Creí que este turno Me correspondía a mí Y no al nuevo Porque no espero Cuando diga el tiempo afuera Y por eso debería ser mi turno ¿Me estás odiando? ¡Eso es trampa! Ok Vamos ¿Cuál es el que hará más daño? A ver Vamos a presentar Ah, no Ok Triángulo Y esto A huevo Toma, puto Güey, creo que me va a matar Este güey Bueno, aquí voy Mi superpoder definitivo Prepárate ¿Estás listo? ¡Ay, Dios! Bien Surya del cometa De un universo paralelo A la puta ¿Qué vas a hacer, gordo? Máscara de águila Protección solar FMC Tres medicinas Y veinticin... ¿Qué pedo? Mi comparsa Esmayó solito Creo que me rompí la hernia ¿Suficiente yo alterno? Sí, eso de ser superhéroe duele mucho Mejor me vuelvo a mi universo A la chigar a su madre, cabrón Sí, vuelvo a mi universo Cometa Humano Necesito algo de campo panique Para mi oído Porque me queda una raspadura Luego que me pedorrearan No sé cómo agradecerte Y ahora en adelante Llámame cuando me necesites ¿Qué puto? Aliado Cometa Humano ¡Hueva! ¿No te quieres... Habitación ¿No te quieres tomar una foto Vale, sí Solo dos héroes saliendo ¡Huevo! Con una cara feliz A ver Eh... Esa mera Ahí está ¡Kyle es mi amigo! ¡Yay! ¡Perrito! Ok Perfecto Mientras me voy a robar Todo lo que tengas aquí ¿Qué tienes para robar? Foto de Lenola Gay No sé qué madre se da eso Pero bueno Ok, vámonos a la shit Acabo de salvar a mi camarada A ver señora Usted que tiene aquí en su cuarto Corrección de reseña de Yelp Eh... Rollo de tela Para algo me va a servir todo eso Aquí, de seguro que está el baño Venga a ver Venga a ver ¿Qué les dije? Baño 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 Masaje esponjas Gel para el cabello de Jersey Perfecto ¿A dónde se la chingada? ¡Uhú! Ok, puedo salir por la... Uy, ¿este cuarto quién es? Pincho pelota idiota Ok Eh, ¿qué onda güey? ¿Una selfie güey? ¿Quieres una selfie? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Compas, compas! A ver, compas Este... ¡Épale! ¿Cómo estás? ¡Ike! ¡Ay! ¡Ay! Es nuestro nuevo amigo Tomaron una foto Oye, quiero tomarme una ¿Puedes? Ah, no puedes Ok Macarrones Toma, puto Tranquilo ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Achiqueme madre! ¿Ahora dónde putas debemos ir? Ok Déjenme Abro mi chingadera Inventario Agarré cosas nuevas Eh... Vial para que sean What the fuck Estaba en el cuarto de Gerald Enséñaselo Tiene que darte explicaciones Ok Perfecto Trajes, güey Tengo gafas ¡Uh! Mira Una pantaletita puesta Mi compadre Y mi cabello Ok Ah, pero solamente Con el de UbiClub Pero ahorita Como no tengo internet Bueno Bueno, ahí está Hoja de personaje Logra que 10 personas Que sigues Te sigan a ti En constagram Ok Y yo aquí en puta Sigo Resuelve 20 acertijos Ok El cometa humano Es mi amigo Perfecto Ok Con constagram Ya voy a ver A quien puta Sigo Seguidores A ver 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 Ok Perfecto El carter Todo Ok Perfecto 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 Y si ya casi termino De construir la base De cometa Será increíble Ok Artefacto No se que madres Creo que aquí Esta cerrado Creo Ok Puedo ir mas para alla Oh si Si puedo ir Si puedo ir Uh A la madre Aqui que hay No 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 Ok Vamos a abrir el mapa Y Puedo ir A Ok Mira Puedo ir a esta madre Oh esta es mi casa Habla con Super Craig En casa de Ok Tengo que irme Hasta alla No puedo Ok Me dieron cosillas Vámonos Hola niña Como estas Te quieres tomar una selfie conmigo Espérate Puta madre Le volvió a cuchar Sin filtro No me siguió La morra Chinga tu madre Pinche niña Rara No hay nada Por acá atras No Perfecto Perfecto Ok Me imagino Que por aquí Esta la casa De ese wey Espero South Park Ala ma Cuidado pedorro Esos son los de sexto Son las criaturas Más viles Y maléficas Conocidas por los Que estúpidos son Todos saben Que la mamá De Kiefer Tiene las mejores Tetas Oye Deja de hablar De las tetas De mi mamá A ver Mapa Mapa Por favor Dime que no voy a pelear Contra esos weyes Ok Creo que si Tengo que pelear O nada más Me voy derecho Adiós puto Frasco vacío Mantén problema Para ingresar Al modo inspección O el R2 R2 Ah no L2 Deja de golpear Puto Deja de golpear Derrota a Bartless Ok Bartless Te voy a partir Tu madre Ok Perfecto amigo Toma Hijo de puta Por ser perdedores Ustedes son Un asberreír Dice Presiona X Durante el ataque Del enemigo Para que se llene Tu medidor de poder Ok Pero también puede Ok También puede pelear El otro wey Ok Poder cometa Eh Cuadro No 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 Y X Puta No se puede wey Entonces Puede ser Triángulo Bueno Los láseres Siempre son Una buena opción Ok Me dio vida Perfecto Perfecto Vamos a puchar El puncho Y X Aquí Toma puto Toma Ahorita voy a probar El otro Que no hemos usado Retorcida de pezones Retorcida de pezones Que pedo Con este juego Ok A ver Vamos a probar Ese Vamos a Y la cagué Protección Wey Max 30 Vamos Con Voy a aventarme El pedo A ver si le hago daño Tome cabrón Yo pensé que le iba a pegar A mi amigo también Pero no Muy bien ¿Quién es el próximo En recibir mi ira desenfrenada? Nadie me va a pasar nada Nadie me va a pasar nada No me va a pasar nada Ok Toma puto Ok Vamos a eliminarlo Con un golpe Adiós No mames No le bajé casi nada A ver Ven No te mueras Te voy Ah Ok Atácalo Murió Ganaste Victoria Bola de pelo de gato What? Uy Ah si subí de nivel Ok Perfecto Derrota a 10 niños De sexto Dicen Huevo amigo Soy de sexto Hey ¿Quieres tomar una selfie Conmigo wey? Huevo ¿Por qué no? Peter Bullock Me sigue En Instagram Perfecto amigo Algún día Algún día Algún día Algún día Ahorita no Esta es mamá No Ok ¿Dónde está la casa De ese wey? No me vaya yo a pasar Y luego Ok Es la que sigue Pinche bolita de nieve No No esperemos si no Super Craig Hijo de puta Soy yo Super Craig Lo siento Pero no puedo ayudar A nadie con sus problemas En este momento Super Craig No puede encontrar A su coballo Dile a Kun Que no voy a jugar Hasta que no encuentre a Stripe No es un coballo Cualquiera Me pertenece a mi A mi ex novio Si es verdad Super Craig Es gay Apuesto a que Stripe Está en el sótano De nuevo Deberemos empezar Por el sótano Ahí es donde lo vi Por última vez Ok Yo de la quería Atrapar a Stripe Ok Si eres gay amigo Chales Ok Vamos a tu pinche Sótano Todas las casas Son iguales Wey Que pedo Yo me quedaré Al lado de las escaleras E impediré que escape Tu ocúpate del resto Oráculo Quizás sea la misión Más difícil que tengas Y como putas Ataco ahí Mira ahí está En el ducto Muy arriba Ok Ya vi Petardo desbloqueado Perfecto Ah genial Nos puede servir De nada Usa los petardos Para sacar Stripe Ok Y como putas Ok Estoy tratando De agarrar Todo lo que se pueda Mantén presionado L2 Y Apúntale al objeto Y ahora Aventú Como putas Voy a aventar Stripe 4 Pinchero Pinchera Pinchera Sigue ese caballo Ven Pinchera Ratita Rápido Rápido Dale a la caja Con tu cosa Ah Ah Mierda No lo veo Y no lo creo Eres muy bueno Stripe Regresa Hijo de puta Pinchera Cuanta habilidad Se debe necesitar Para eso Usa el poder De tu ano Para abrumar Su olfato Supresensible El poder De mi ano Ay Espérate No 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 Espérate Soy un superhéroe Pero no fui yo solo También fue gracias a oráculo Y su asqueroso ano Me llamo oráculo La lograste nuevo Si alguna vez necesitas ayuda Puedes contar con Super Craig Super Craig Es mi nuevo amigo Yeeha Atrapa su Atrapa a Stripe Ok Oye te paso una foto ¿Quién no querría un selfie Con el Craig de acero? Claro que si papito Vamos a tomarnos Mi mood Ok Así Oh yeah Pepe Craig es nuestro amigo Yee Ah que bueno Ya hemos terminado Ok ya Me voy a chingar a mi madre ¿O qué? Un super Craig Sin Stripe Es como super chicas Y su bicicleta Ok Perdón Ganaste un trofeo Ey señor ¿Cómo está usted? Hola Eres uno de los amigos De Craig ¿Buscas a Craig? ¿Por qué no hablo? Yo Digamos que soy Un coleccionista de arte Que se especializa En un moderno Y muy confuso Arte asiático Conocido como Yawi Ok 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 señor Me parece bien Pero por Pero por el momento Le voy a ir a robar Encuentro 10 piezas De Yawen Ay me salí Perdón Me voy a volver Un ratero Ok Folleto Para evitar Drones What? Evitar drones Ok Perfecto Corrector de labios Ok Ok Toallitas para computador Wey ¿Quién putas necesita Toallitas para computador? Y aquí ¿Qué pedo? No hay nada Wey Me puedo robar Cosas que hay aquí DVD de animales De cerca de lentes No sé qué madres Bomba para No sé qué putas madres Oh mira Puedo tirar eso Wey Uh uh Partes de nave espacial Escala Huevo Ok Aquí va a estar el baño ¿Todas las cabras son iguales O qué pedo En South Park? No puedo robar nada No puedo robar nada Uy aquí no hay Uy aquí hay pelos de Ok Ok no sirvió de nada Vámonos Oh mira que hay un cuarto Uy 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 Ey chamaquita Puñetas Tranquila 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 No Colecciona más ya hoy Para mi papá Y lo pensaré Ok Entonces ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy ocupada? Ah Hija de tu puta madre Esta vez que te vengo a saludar Te pones pendeja Wey Piches mames niña No piches mames Wey Ey señor No esté mamando Ahorita le consigo su Wey Ah huevo 17 centavos Soy millonario A la verga Burrito Mmm Yomi yomi Quedaría por un burrito Ahorita señores Ok 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 Oye En esta casa Sí había comida Me acabo de instalar Una aplicación Que pedo Ok señor Aquí veo que aquí hay algo Ay no puedo entrar aquí Ok Ok señor Ok señor Dice No podía pedir un mejor compañero Strive es leal Y no sé No sé que chingado Ay míralo Qué bonito Le vamos a dar me gusta O no puedo darle me gusta Ok ya Ok ya Tenemos Tenemos Tres publicaciones Siguiendo a 10 146 seguidores Ver a todos los seguidores Fueron más 12 Perfecto Ok Hoja de no sé qué madres hay aquí Tengo que Dice Resuelve 20 Acertijos Logra que 10 personas que sigas Te sigan en consagran Llevamos 6 de 6 de 10 Entonces ahorita es Derrotar a 10 niños Inventario Tengo un montón de mamás Tengo un burrito Y ahorita Podemos Ok Mira puedo ir aquí Bebé Descubre quién estuvo Rayando el carro Güey pero Cómo Cómo le Cómo sé Que puedo ver Lo del Ir rayando el carro Ese es el pedo Güey Entonces señores Yo Mintun Hasta aquí vamos a dejar Este gameplay Vamos bien Va un poquito lento Porque pues Soy lento Entonces me va a tocar En el siguiente capítulo Me va a tocar Derrotar a los niños De aquí Que son como 4 Vamos a ir a partir Su madre Así es que ya saben Like Comenten Favoriten Porque en consagran Nos vamos a volver Populares Así es que yo Mintun Me despido Nos vemos hasta la próxima Y espero su apoyo En todos estos videos Así es que Chao gente Mintun Se despide Bye bye Chao gente No Le rat No 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 ¡Gracias!